Hola amigos, soy Ana María Suárez Franco de FIAN Internacional, trabajo aquí en Ginebra y he estado siguiendo la sesión de hoy del Grupo Intergubernamental de Trabajo sobre un tratado sobre empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos. El destacado de hoy son las obligaciones extraterritoriales de los estados. Si bien la mayoría de los panelistas estuvieron en favor de esta necesidad, parece que de parte de las empresas hay algún temor a que los estados en donde se encuentran las casas matrices sean regulados y tengan su obligación de proteger. Vamos a ver qué pasa, en todo caso los estados siguen activos y creemos que hoy se ha demostrado la necesidad de continuar con este diálogo intergubernamental para lograr una herramienta que nos permita terminar con la impunidad corporativa. Gracias. Gracias.